Vamos a tratar de adivinar qué ocurrirá en estos próximos cuatro partidos de Champions Pronósticos de la Champions femenina para llegar a semifinales Vamos a tratar de anticipar resultados y cómo eran los partidos según los datos y estudios que tenemos Vamos a experimentar con todo a ver qué pasa Empecemos con el Chelsea contra el Olympique de Lyon Es el que más nos interesa porque puede ser crucial Ya que no confiamos en Giraldez o más bien confiamos en que si el Barça se vuelve a cruzar con el Olympique de Lyon Volverá a cometer los mismos errores que sigue cometiendo y el Olympique de Lyon nos volverá a derrotar Así que todas nuestras esperanzas están con el Chelsea Lo siento por Jean-Baptiste que es un buen amigo de Claudia Pero si queremos ganar esta Champions, el Chelsea se tiene que cargar al Olympique de Lyon No hay más remedio porque vemos que Giraldez sigue cometiendo los mismos errores Es un no parar y no piensa corregir nada como nunca ha hecho a la hora de la verdad Entonces vamos a ver con los datos en la mesa Claro, esto lo ideal sería hacerlo una hora antes del partido Porque así veremos las alineaciones que se enfrentan Pero como no vamos a tener tiempo y además son cuatro partidos es imposible una hora antes Mirarlo todo y pronosticar Pues vamos a empezar con el Olympique de Lyon Que tiene que visitar al Chelsea en su casa Y viene de perder 0 a 1 Bueno, para empezar el Chelsea es el mejor equipo de Europa Y según nuestros datos y estudios Ahora mismo es el mejor equipo del mundo en el fútbol femenino ¿Por qué? Porque se está enfrentando a los equipos más duros en Europa y en la Liga Y está sobreviviendo y manteniéndose allá arriba Y eso que ahora mismo tiene un montón de bajas Porque ha perdido a Harder Ha perdido a Kirby El otro día va y pierde a Bright Y claro, se está quedando un equipo muy mermado Pero aún así siguen manteniendo el tipo Sí que es verdad que el otro día perdieron 2 a 0 Vimos el partido para ver cómo se están preparando contra el Olympique Vimos el partido, perdieron contra el Manchester City 2 a 0 El City les metió dos golazos desde fuera del área Y ni driblando ni nada Entonces claro, eso nos hace pensar que por lógica el Chelsea se echó muy atrás Y decidió, pues como tiene dos partidos de ventaja para ganar la Liga Inglesa Este, nosotros pensamos Y desde luego no es nada para reprochar Que lo han tirado No lo han tirado en el sentido de salir a regalar el partido Pero no han ido a matarse ni a correr todo lo que pudieran Porque el verdadero partido de la historia del Chelsea Es este próximo jueves Porque creo que fue en 2019 Si no recordamos mal El Chelsea estuvo a un gol De eliminar al Olympique de Lyon Y el Olympique de Lyon De aquella época era terrorífico Y fue el que nos pilló a nosotras En la final de Budapest y nos metió un tsunami de 4 a 0 O sea, y casi pudieron cargárselo Y ya estuvieron a un gol Que es el jugador en el partido de Londres De no conseguirlo Empataron a uno Entonces claro, para el Chelsea se vuelve a repetir la historia Y ese partido del jueves Lo debe tener el club La afición y las jugadoras Y la entrenadora Pero vamos, clavadísimo en la cabeza Porque es que es la historia Se juegan la historia de sus vidas O sea, las ligas las pueden ir ganando Pero la Champions es muy difícil Y tener contra las cuerdas Al grandísimo Olympique de Lyon 0-1 Vamos, yo soy una de ellas Y contra el City no pongo la pierna Porque yo no me riesgo Si encima tengo un partido de reserva Que me lo puedo ahorrar Pues no entro No entro a matarme en ese partido Entonces cuando perdieron 2-0 La primera parte fue del City Porque es que arrollaron como quisieron Y ni siquiera necesitaron driblar Ni entrar en el área Ni colgar balones No, no, ya desde fuera del área Vieron el espacio Chutaron Les metieron 2 goles Y se acabó todo Bueno, pues Aún perdiendo con el City 2-0 El Chelsea tiene Tiene la liga Puede ganar la liga Y si no la gana La obsesión de ellas es Y debe ser la Champions Y empiega por ganar Al Olympique de Lyon Entonces El partido De ida Pues el Olympique de Lyon Cometió un gran error Sonia Bonpastor Porque dejó en la grada A un montón de titulares Que han hecho grande este equipo Como Vaca McRee Ada Hegerber Que por cierto Enfocaron durante el partido El banquillo del Olympique de Lyon Que está en la grada Una cosa muy rara Y entonces Bajó abajo Calentó en la banda Y luego la volvieron a subir arriba Cosa que no se entiende Porque Se iba perdiendo el partido Y si tú tienes una jugadora como Ada Tu máxima goleadora Pues sácala al campo Porque es que estás perdiendo Y si no la vas a sacar Primero estas cosas Que no tienen sentido De llevar jugadoras Que están tocadas A un banquillo O sea Si no van a poder jugar Es que ni las lleves Si tú tienes riesgo De que se van a romper Pues no las lleves O sea Trae a otras que pueden salir al 100% Porque es que esto no tiene sentido Luego La tienes en la grada Pero no la sacas Porque tienes miedo Pero hombre Vas perdiendo Entonces ¿Para qué te has llevado Una jugadora que no vas a usar? Es todo un sinsentido Absoluto ¿No? Entonces La hicieron bajar Calienta la banda Y vuelve a subir Y se vuelve a sentar Bueno pues Perdió como 60 minutos Sonia En poner todo Toda la artillería ¿No? Ibaka Marrilla Ada En el banquillo También Caiman Ballard O sea Todas Todas las Todas las que Por ejemplo En la final de De Turín Nos machacaron Y han ido sobreviviendo Y ganando Todas las Champions Pues 4 o 5 de estas Estaban en el banquillo Entonces Esto fue de lo más absurdo Y un error garrafal De Sonia Bonpastor Y más Jugándotela contra el Chelsea Que repetimos Es el mejor equipo Del mundo Porque Para empezar En la Liga de Campeones Ha ganado el Real Madrid 2-0 Ha ganado Al Paris Saint Germain 3-0 Y 0-1 Es el único equipo Que En una misma edición De la Champions Ha sido capaz de ganar En Francia Dos veces Que no había pasado nunca Y menos Contra los dos más poderosos De Francia El Paris Saint Germain Y el Olympique de Lyon Sí que es cierto Que perdió Con el Arsenal 3-1 La Copa Inglesa Pero es que el Arsenal Es también El otro gran equipo De Inglaterra O sea Y en Inglaterra Los dos más fuertes Son el Chelsea Y el Arsenal Y el Arsenal Recordemos Lo que le hizo Al Olympique de Lyon Lo goleó En su casa En Champions Como no lo ha hecho nunca Nadie jamás O sea Es una cosa tremenda Lo del fútbol inglés El Barça También este año Sí que es verdad Que tiene una liga Muy dura No porque Le estén discutiendo La liga Sino porque Sí que le exige No salir Y relajarse Porque Tiene 4 o 5 equipos Que son peligrosos Se vio El otro día Con el Madrid Y se vio Con el Levante La Real Sociedad Y Y entre ellos Que hacen muy buenos números Y si pierden Solo pierden con el Barça Generalmente Pero sí que es verdad Que el Chelsea Claro Tiene No tiene El equipo del Barça No tiene tanto potencial Y Y aún así Lo que sí que tiene Es una entrenadora Y un sistema Y una alineación Mucho mejores Y fiables Por eso ha conseguido Lo que ha conseguido Y Y estas tres Estas tres Tres victorias son Vamos Muy importantes ¿No? O sea Ganar dos veces En Francia Y al Paris Saint Germain Golearlo 3-0 Más cargarte al Real Madrid Que es un buen equipo Y Repito Tener contra las cuerdas Al campeón De Europa Pues esto solo lo puede hacer Un equipo Que está en lo más alto ¿No? Y el Chelsea está El problema que tiene Es que en el partido este Pues se acaba de quedar Sin 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 Bright ¿No? Que es la gran central Entonces salió Ericsson Mandanera Ericsson Y fue un desastre Porque en cuanto entró Regaló un balón Que el Que el Olimpique de Lyon No empató de milagro ¿No? Lo que pasa es que Bueno Hasta que Bright Se fue Y Y con todo lo que tienen Le hicieron un partido Muy serio ¿No? Porque el Chelsea Ahora mismo Es el equipo Que mejor defiende Presiona Y Y Y Contragolpea Y ataca O sea El más completo Y que lo hace todo Por ejemplo Hay un partido Muy curioso Cuando jugaron en En París Contra el PSG Es que no le dejaron hacer nada Al Paris Saint Germain Se Se Plantaron en bloque Y no Y no dejaron fisura ninguna Y Y Metieron un gol Y con eso les bastó Porque no No conceden nada ¿No? Al Olimpique de Lyon También le hicieron lo mismo Se plantaron en bloque Y no dejaron para nada Brechas ni ocasiones Y Kerr Iván 0-1 Kerr Tuvo una Tuvo una Ocasión Clarísima Para hacer el 0-2 Y la falló Y la falló Pero es que En verano Nos estamos Me estoy acordando ahora Que aparte de Todos estos partidos Mencionados de ahora En verano Se enfrentaron al Olimpique de Lyon Y si alguien puede Que mire ese partido Porque Aquí de amistosos Nada Y menos En el femenino En el femenino No existe el amistoso Porque siempre se están reivindicando Porque como tienen que demostrar Que tienen tanto nivel Como el masculino Ellas se lo toman Súper en serio Absolutamente todo Y van A 100% En todo Y más En un amistoso De prestigio Y para ellas Es un partido oficial Y si encima Hay un trofeo Como el de Estados Unidos Que es una especie De mundialito Intercontinental Pues van con todo Y el Chelsea Iba ganando 0-2 Haciendo un partido Muy serio Ya con Harder Y todo Y iban 2-0 Y tuvieron Tres ocasiones Clarísimas Que no le metieron 3-0 Al Al Olimpíc de Milagro Y se llevaron Por lo menos Pasar la Eliminatoria Bueno pues al final Con una falta Ahí De una mano De una defensora Del Chelsea Joran Metió el 2-1 Y luego ya con la churra Que tiene también este equipo Porque el equipo Ganador campeón También tiene una mentalidad positiva Que le lleva A no desfallecer Aunque le estés machacando Porque ellos ya Un equipo campeón Ya sabe que no tiene nada Que demostrar Y no tiene miedo Entonces Por mucho que le hagas Ellos saben que Tras o temprano Tienen la calidad Porque lo han demostrado De ir y liarla Y entonces van con esa calma Y esa calma A la hora de jugar Te permite jugar al 100% Y a ver cosas Que luego Pero como lo han hecho Por ejemplo El Madrid De esta última Champions Como es posible Que de 7 partidos Pierda 3 Y acabe ganando la Champions Que eso es de una inseguridad total Pero no Porque ellos Ya tienen La mente tranquila No tienen la ansiedad Del miedo Y la ansiedad De que tenemos que ganar Porque si no Nos creeremos Que somos unos losers Eso en sus mentes no está Y entonces esa calma Esa calma Es clave Para jugar En las circunstancias Que sean negativas O positivas Y eso se ve mucho En el Madrid Y el Olympique de Lyon También lo tiene Y cuando se pusieron Dos a uno Pues les ve que van Con calma Con calidad Y dicen La vamos a liar La vamos a liar Y la liaron Y al final empataron a dos Y luego los penaltis Las eliminan Pero bueno El Chelsea Les estuvo En cuatro partidos Que digamos De alto nivel Como son Dos con el Olympique Y dos con el Paris Saint-Germain Súmale Los dos con el Real Madrid Pues en seis partidos Nadie ha sido capaz De derrotarlas Pero seis partidos De lo más bestia Que por ejemplo El Barça este año No lo ha hecho Porque el partido Más bestia Que tenía El Barça este año Eran dos Los dos contra el Bayern De Múnich Y uno lo ganó muy bien Sin conceder ocasiones Pero el otro Fue un desastre Entonces ahora mismo El Chelsea Por puntos Por estudio Por nivel de rivales Por todo lo que se analice Ahora mismo Es el mejor equipo del mundo Y entonces Claro El problema es que Ahora Allí en Stamford Bridge En Londres Se han quedado sin Bright Y Bright Aparte de ser un muro Y una gran defensora Es una tía muy veterana Que pega cuatro gritos Y enseguida coloca a todo el mundo Y nadie baja la guardia Y claro Erickson Es que no Ni por asomo Tiene el mando Ni la calidad de Bright Entonces es una baja Importantísima De todas formas Se confía en el Chelsea Porque el Chelsea No solo es defensa Es todo un bloque Y empiezan por defender Desde arriba Entonces tienen Por ejemplo Unas Cinco Unas seis jugadoras De ataque Buenísimas Empezando por Kerr Todo el mundo la conoce Pero luego está Lauren James Que esta es Una mariona En el sentido Que es súper fría Tiene mucha técnica Pero tiene un físico Cuatro veces el de Mariona Es muy potente Tiene cuerpo Muy pesada Pero muy rápida Y sobre todo muy técnica Y es que se recatea Todo el mundo No hay quien le quite el balón Y se puede ver allí En Lyon Como las lió Luego Kuber Que es esta Kuber es como la pina Del Barça Pero en rubia En rubia Habilidosa Goleadora Es una máquina Luego tienen Alguro Reiten Que es la que metió El gol Del 0-1 Que es una máquina También Tiene mucha calidad Mucha precisión Y luego tienen A Ingel Que le hizo un caño A una del Lyon Allí en Lyon Y Leupold Otra alemana Que las alemanas Siempre son de fiar Porque La mejor escuela De fútbol femenino Está en Alemania En todo el mundo Y las alemanas Siempre son Muy fiables Luego tienen A Carter De extrema izquierda Y Perisset Pero bueno Esto ya es Más normal Ya Comparado con Rolfo y Lucy Bronze No hay color Pero para aguantar Al Lyon Bueno es que depende También con lo que vaya A salir el Lyon Porque ahora vamos a hablar De esto O sea Por lo menos Tiene seis de ataque Que presionarán Y atacarán Si es que nadie Se ha lesionado El otro día Mi mujer se iba del campo James En la derrota 2-0 Entonces vamos a ver Qué pasa